Potencia Mixteca Radio, tu mejor compañía, dándote alegría de noche y de día. Potencia Mixteca Radio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Amador Hernández Lo Alejandro. Quiero mandar un saludo hasta Puebla, para Esteban Aguilar, la voz grupera de Potencia Mixteca Radio en Puebla. Creo que sí, quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2023. A todos tus radioscuchas, a toda tu familia, a toda la gente del mundo, a su amigo Amador Hernández Lo Alejandro, les manda muchas bendiciones. Espero que el próximo año nos traiga salud, dinero y amor, y muchas bendiciones y mucho trabajo. Ok, su amigo Amador Hernández Lo Alejandro, feliz navidad y un próspero año nuevo. En Reynosa, Tamaulipas, en la plaza principal, se miraban camionetas imponentes. Varios hombres en el suelo, tirados a media calle, otros armados corriendo entre la gente. Se bajó Amador Granados, gran actor de talla internacional. La gente lo reconoce, y decían, es el famoso Alacrán. El villano codiciado, en películas de acción, es un icono del cine mexicano. Carlos Peña, presidente de Reynosa, lo recibe, cuyo poder estrechar su mano, descuidando el territorio. Fernando Arteaga, famoso director, su sobrino de Agar Arteaga, fue el guionista y como actor se la rifó. Y ahí le va mi compa de Alacrán, Amador Granados, desde Reynosa hasta Bolívar. Puro Manuel Torres, su padre, me lo mica, me lo mica, me lo mica, me lo mica. Grandes patrocinadores, apoyando al cien por ciento, a la más de producción, usa en acción. Art Studios, Mister Jimbo, con la clica nueve seis, con su marca renovada y lírido. Activista, Brenda Anguiano, destacada en comercio internacional. Martín Baca y su programa, Mexicánicos, orgullo nacional. Véhículos motorizados, de Reynosa asociación, resan tan alto del agradecimiento. El muellecito en Reynosa, a orilla del río Bravo, donde se grabó y se portaron atentos. Pinturas, fresco, Coca-Cola, mezcal HD también patrocinó. Acuidando el territorio, en febrero año 2022. Ya son muchas producciones, desde el famoso Alacrán. Cuatrocientas sigue aumentando la cuenta de la escuela.